¿Musical español? El cover, sin duda. El cover, sin duda. Dani tiene muchos prejuicios hacia qué es lo que es ser un artista que canta canciones autorales o no, ¿sabes? Porque él dice, ah, no voy a hacer unas versiones de este artista que ya existe. Voy a hacer mis propias canciones, voy a hacer mi propio arte. Es en plan, pero si eres un cagado, tío. O sea, primero lo que tienes que hacer es quizá reconocer el arte que tienes a tu alrededor, ¿sabes? Y el arte que se enfrenta a sí mismo sin prejuicios, como el arte de Sandra. Y a través de esto, pues Dani se atreve a cantar delante de un público que es realmente lo que él quiere. Para mí fue un rodaje muy bonito, muy divertido, que conecte mucho con lo lúdico, con el juego. Y creo que creamos vínculos muy cercanos y muy bonitos. Me lo pasé muy bien. Estoy muy feliz, la verdad. No había estado nunca en contacto con el mundo de tener que cantar delante de un público. Pero no sé por qué, como siempre me ha gustado cantar o siempre he tenido como cierta confianza en mi voz, pues fue una piscina a la que saltar con cierto gusto. La verdad es que creo que sufrí otros aspectos de... O sea, sufrí más o estuve como más concentrado en sobrellevar otros aspectos de la peli. Luego, ¿no? El reto del musical, digamos, que no fue como una cosa que me preocupara en exceso. Lo disfruté bastante. Yo creo que antes Alex lo ha dicho muy bien. Se nota mucho que es actor, porque prioriza la interpretación antes que lo técnico. Y entonces, claro, de pronto encontrarte con un director así pues es un gusto como actor. Alguien que sabes que te está dando el valor y la atención y el tiempo para trabajar, que normalmente se priorizan otras cosas más técnicas, un plano, un etcétera. Y en eso pues es una gozada. Os recomiendo que venáis al cine a ver el COVID de Según de la Rosa.